Tweet, mayor que, mayor que escasez de reactivos afecta a casi 5.000 venezolanos con hemofilia nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que escasez de reactivos afecta a casi 5.000 venezolanos con hemofilia. La Asociación Venezolana de Hemofilia, AVH, informó hoy que los casi 5.000 pacientes que tienen esta enfermedad en el país caribeño, están peor, por la escasez de reactivos para analizar la sangre. La presidenta de la AVH, Antonia Luque, dijo a EFE que no hay reactivos en todo el país y esto pone en riesgo a los pacientes que requieren transfusiones o atenciones especiales. Lea, explicó que en lo que va de año han muerto 8 personas con hemofilia en Venezuela, por no contar con los factores de coagulación ni medicamentos requeridos, una cifra inferior a las 22 registradas en 2016 y a las 13 del año pasado. Este decrecimiento, dijo, se debe en parte al apoyo técnico que están recibiendo de la Federación Mundial de Hemofilia, y que fue autorizado por el Ministerio de la Salud en Venezuela, para atender estos casos en el país suramericano. Lea más, esta es una crisis humanitaria compleja, que tiene muchas aristas. Los pacientes están peor porque continúan sin medicamentos, y tampoco se cuenta con el personal adecuado para atenderlos, declaró Luque en rueda de prensa. La presidenta de la AVH pidió al ejecutivo de Nicolás Maduro que acepte la apertura de un canal humanitario para la entrada de medicinas que escasean desde hace años en el país. Además, la AVH es una organización civil que tiene, junto al Centro Nacional de Hemofilia y el Banco Municipal de Sangre, el registro de todos los casos en el país.